Presentamos las noticias más importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en Londres. Las voces de los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News Radio. Entérese de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Noticias, música, eventos y los acontecimientos más importantes. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía en Londres. Express News Radio. Arelis Goncalves, conduce Express News Radio. Nuestra emisión de Noticias Express News. Vamos a estar acompañándoles frente a los micrófonos Ulises Maldonado y quien les habla Arelis Goncalves para hacer ese recorrido por las informaciones más importantes. Y comenzamos ya de inmediato con los titulares de nuestra emisión de hoy miércoles 2 de octubre. Primer Ministro se prepara para anunciar su oferta final sobre la salida. Arrestan a un hombre que vertió gasolina sobre sí mismo en cercanías del Parlamento. Y bueno, bajas temperaturas y mal tiempo se apoderan del Reino Unido. Ministra del Interior, Priti Patel, lanza medidas de 20 millones de libras contra pandillas. Y en las notas internacionales tenemos que pasaportes de Chile, Brasil y Argentina están entre los más poderosos del mundo. Ecuador anuncia su salida de la OPEP y en Perú renuncia a su cargo la presidenta nombrada por el Congreso. Y en las notas de Medio Ambiente, Roma, allí se estarán regalando pasajes de metro a quienes reciclen plástico. Mark Zuckerberg promete pelear para defender Facebook si Elizabeth Warren gana las elecciones. Y en las notas deportivas tenemos que el Bayern golea 2 a 7 al Tottenham y el Madrid salva un empate en casa con el Brujas. Hoy tendremos como invitado al rapero colombiano John Fleva, quien nos hablará de su trayectoria musical y de sus proyectos. Bueno, invitamos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión a que sigan nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, Express News UK. También lo estamos haciendo a través de YouTube, Express News TV. Allí también pueden ver nuestra transmisión. Y también estamos en Instagram y en Twitter, Express News UK. Así que acompáñenos y comparta esta transmisión en vivo de las noticias más importantes. Profundizaremos estas y otras informaciones luego de esta pausa. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Biel, agua con colágeno, estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos sabores únicos y naturales. Adquiera Biel, en Londres, trayendo los beneficios del agua con colágeno, llamando al 07-947-79-2277. Biel, agua con colágeno. Arrendamientos Global Multiservices. La forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica, cercanas a las estaciones del Underground. Llámanos al 0203-0049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices. Su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. El consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer, pero una elección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. Fuego Latinoamérica. Fuego Latinoamérica. Fuego Latinoamérica. Fuego Latinoamérica. La radio donde hablamos español. Express News. El corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte. Express News Noticias Iberoamericanas. El periódico semanal de mayor circulación en Europa. Express News. Toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News. Generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido. Encuentra a Express News gratuitamente todas las semanas en tu punto latinoamericano preferido. Express News Noticias Iberoamericanas. El periódico semanal que une raíces. Las notas que destacan en el día de hoy en la prensa nacional es esa presentación que se espera hará el primer ministro Boris Johnson ante la conferencia del Partido Conservador esta tarde. Se espera que, entre otras cosas, no sé si bailará Dancing Queen como lo hizo Theresa May, pero estará presentando los puntos claves en ese nuevo plan que estaría presentando para la Unión Europea. De momento se conoce que es una postura bastante fuerte por parte del primer ministro, quien, entre otras cosas, pedirá que sea aprobado o por lo menos analizado este documento por parte de la Unión Europea antes del 11 de octubre. Hay, pues, puntos a favor y puntos en contra sobre esa presentación. Sabemos que estará, pues, dando detalles sobre lo que significan estas negociaciones que se están dando. El discurso será considerado como un momento clave en el proceso del Brexit, precisamente porque luego de esa negativa a plantear un nuevo documento, pues, ha tenido que presentar uno. Ya lo ha entregado de manera oficial a la Unión Europea y, pues, ha pedido bastante, digamos, secretismo por parte de los miembros del bloque para no filtrar ninguna información. Se conoce de momento que la cuestión más importante en este planteamiento tiene que ver con la frontera irlandesa. Los aliados del primer ministro afirman que en el Reino Unido, pues, se podrían interrumpir las conversaciones si la propuesta que está haciendo o que estará haciendo Boris Johnson, pues, es rechazada por Dublín, en este caso, y también por Bruselas. Por su parte, el gobierno irlandés ha dicho que si el Reino Unido propone controles a aduaneros en Irlanda, pues, entonces no habrá un acuerdo. Así que la situación es que en este momento, pues, el viceprimer ministro de Irlanda, Simon Coveney, pues, no se siente muy optimista sobre ese documento que en detalle estará siendo presentado en el día de hoy por Boris Johnson. Y en otras informaciones, arrestan a un hombre que vertió gasolina sobre sí mismo en las afueras del Parlamento, en Westminster. El desconocido vertió líquido sobre sí mismo de una botella de dos litros, pero la policía respondió rápidamente ante este incidente. El hombre ha sido detenido después de que aparentemente vertió gasolina, se vertió gasolina fuera del Parlamento, en el centro de Londres. Las imágenes de la escena muestran a un sujeto esposado siendo retenido por los oficiales de la policía armados en el Parlamento. Un funcionario también del mismo Parlamento elogió la respuesta rápida que tuvo la policía que detuvo al hombre. El hombre a mi lado, en las puertas de transporte del Parlamento, parece haberse vertido porque huele a gasolina. En sí mismo, escribió Howard Merriman, miembro del Parlamento, en su cuenta de Twitter. Bueno, y en lo que tiene que ver con las temperaturas, pues se pronostica una situación bastante difícil en los próximos días para el Reino Unido. Recordemos ayer, pues las precipitaciones fueron bastante altas y prolongadas durante todo el día. Y bueno, hoy es un día un poco seco, pero mientras estamos con este breve respiro para hoy miércoles, pues se espera que fuertes vientos y lluvias estarán de regreso en el Reino Unido hacia el fin de semana. Por ahora, pues la oficina meteorológica ha emitido 34 advertencias de inundación y 150 alertas en toda Inglaterra. Las temperaturas alcanzarán máximos de 15 grados en el día de hoy. Amaneció un poco frío, pero se va a recuperar un poquito. Y pues incluso en el caso de Escocia, las temperaturas esta mañana estaban a un grado, o sea, temperaturas bastante bajas. De momento, pues se podría traer una ola fuerte de lluvias con, bueno, vientos bastante fuertes. También se trata del huracán Lorenzo, que en este momento se encuentra en el sureste de las Azores, donde se espera que pase con vientos de 105 millas por hora en el día de hoy. Así que atentos a esta situación, especialmente en las zonas que tienen que ver con el norte y el oeste de Escocia. También Gales, pues se podrían ver severamente afectadas en el día de hoy. Y el viernes incluso sería bastante fuerte en el suroeste de Inglaterra. Y la señora ministra del Interior, Priti Patel, ha lanzado medidas un poco más enérgicas contra pandillas que preparan adolescentes para distribuir drogas. En una conferencia de los conservadores en Manchester, ha prometido 20 millones de libras para tratar de intensificar la lucha contra las pandillas. Los traficantes de drogas suelen establecer redes de distribución centradas en grandes ciudades mediante el suministro de productos ilegales a pueblos más pequeños y zonas rurales. A menudo explotan a adolescentes vulnerables para transportar drogas de un lugar a otro. La señora Patel dijo que el Centro Nacional de Coordinación de Líneas de Condados que ayuda a las diferentes fuerzas de policía, trabajará junto en el tema para ampliar su extensión y también prometió establecer una nueva unidad de policía de transporte británica para detener el movimiento de drogas a través de las líneas de ferrocarril y de los trenes para evitar este tráfico. También manifestó que va a establecer un fondo de 10 millones de libras para dar hasta el 60% de las nuevas tasers o pistolas eléctricas para los policías y prometió un fondo de calles más seguras que tiene como objetivo prevenir el delito mediante medidas de financiación para nuevas cámaras de televisión y de alumbrado público. Bueno, hace poco estuvo la comunidad reunida para tocar este tema. Es importante también saber la percepción de ustedes como ciudadanos aquí en la capital británica, cómo se han visto afectados con esta situación de violencia que, bueno, tiene algunos focos en diferentes puntos de la ciudad, pero en general pues toda la capital británica se ha visto severamente afectada con estas situaciones, la violencia. Y pues qué estamos haciendo nosotros como comunidad también de inmigrantes para enfrentar esta situación. Una de las conclusiones, y nos gustaría tener la opinión de ustedes, de una reunión que se llevó a cabo y que fue liderada por el grupo de Dominicanos en Acción hace un par de semanas, es que es clave la participación, la presencia de los padres y de la familia en la educación de los hijos. Nosotros como inmigrantes pues trabajamos, trabajamos, trabajamos y a veces descuidamos ese sentido del hogar, esa unificación del hogar y ese respaldo que nuestros hijos merecen. Entre otras, digamos, entre otras conclusiones, esa fue una muy importante que se destacó, tratar también de dedicar tiempo a nuestros hijos, a sus preocupaciones, a sus inquietudes, acompañarlos, buscar algunas iniciativas, actividades deportivas, algunas, digamos, actividades de entretenimiento que permita pues alejarlos de esa situación de violencia y de conflicto que se está pues desatando en las calles. Nos gustaría tener la opinión de ustedes sobre qué podemos hacer nosotros como ciudadanos también en medio de las políticas que está asumiendo, digámoslo así, el gobierno en este momento. Nosotros como ciudadanos, cómo podemos enfrentar y aliviar pues la situación y la crisis de la violencia en la capital británica. Y lo invitamos para que participe exactamente con este tema en nuestras redes sociales, Facebook, Express News UK, igualmente en Instagram, Ex News UK, Twitter, Ex News UK y por supuesto en YouTube, Express News TV. Bueno, y en lo que tiene que ver con nuestra región, no todo es malo. Hay algunos países que incluso destacan con sus pasaportes entre los mejores del mundo. Por supuesto que los primeros lugares en la clasificación que hace esta compañía Henley que clasifica entre 190 países el orden de cada uno de los pasaportes, los pasaportes de acuerdo al poder. El poder se mide en cuanto a la cantidad de países a los que puede ingresar sin necesidad de visa. En el ranking mundial tenemos de primero a Japón y a Singapur con 189 países a los que puede entrar el ciudadano de estos países, puede entrar sin necesidad de un pasaporte. Pues también están otros países como por ejemplo Alemania, también está Finlandia, está ahí en ese segundo lugar. Estos dos países acompañan a Corea del Sur. ¿Quiénes? Finlandia, Alemania y Corea del Sur pues ocupan los segundos lugares. También están otros países de Europa como en el caso de Italia, también Luxemburgo que ocupan el tercer lugar. Tenemos por supuesto a Francia, España y Suecia que ocupan el cuarto lugar con 186 países a los que pueden entrar sin necesidad de una visa. En el caso pues de Reino Unido está un poquito por debajo, está en el puesto siguiente, en el puesto número 5 y pues también tiene un número considerable de lugares a los que puede ingresar. En el caso de Estados Unidos pues está un poquito después, pero ahí está. Sin embargo, cuando hablamos del caso de Latinoamérica, hay tres países que destacan y en posiciones pues no están en el ranking del top 10, pero están entre los primeros puestos. En el caso, por ejemplo, de Chile está ocupando a nivel mundial el puesto número 14. Es un puesto pues bastante, bastante bueno. En el caso de Argentina tenemos que estar en la posición 17 a nivel mundial y tenemos también a Brasil en el puesto 18. Por ejemplo, en el caso de Chile puede ingresar sin necesidad de visa a 174 países en todo el mundo. En el caso de Argentina a 170 y Brasil igual 170. Le seguiría México con 157 países. Ocupa la posición número 24. Nosotros tenemos aquí pues la lista de todos los países de Latinoamérica. Podemos mencionar algunos como por ejemplo el caso de Costa Rica que tiene pues la posibilidad del ingreso a 150 países. Podríamos mencionar también el caso de Venezuela que ocupa la posición número 38 y tiene pues la posibilidad de entrar a 132 países en todo el mundo. También está por allí Colombia con la posición número 45 y pues los colombianos pueden con su pasaporte, con este documento de identidad pues entrar a 126 países en todo el mundo. Ecuador bastante, un salto bastante grande entre los países de Latinoamérica. Llega a 91 países. En el caso de Bolivia 78. Situaciones difíciles y graves pues les toca a Cuba, República Dominicana y Haití. Están en los últimos países en lo que tiene que ver con nuestra lista latinoamericana. Haití solamente tiene acceso sin visa a 49 países. Es el último que está en la lista. Cuba a 65 países y República Dominicana a 64. Pero la situación negra y bastante difícil es para países como Siria, Irak y Afganistán. No nos sorprende estas cifras por todos los conflictos por los que han atravesado estos países. Siria solamente podría entrar a 29 países sin necesidad de una visa. En el caso de Irak, 27 y en el caso de Afganistán, 25. Pues esa es la situación para los países. Así que no nos podemos sentir mal. Los chilenos, los argentinos y los brasileños pues están ahí entre los mejores y los más fuertes del mundo. Hay que conseguirse un pasaporte chileno entonces. Bueno, eso en parte para saber nuestra condición. Cómo es de fuerte o débil nuestro documento de identidad a la hora de viajar a algún país extranjero. Y bueno, vamos a una pausa. Sí. Y ya regresamos con la siguiente parte de Express News. Gracias. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Biel. Agua con colágeno. Estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos sabores únicos y naturales. Adquiera Biel en Londres trayendo los beneficios del agua con colágeno. Llamando al 07-947-79-2277. Biel. Agua con colágeno. Arrendamientos Global Multiservices. La forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del underground. Llámanos al 02-03-0049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices. Su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. El consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer, pero una elección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. 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 Promovemos empresas locales, regionales, nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de medio millón de personas. Para mantener informadas a nuestras comunidades, hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital, con información internacional, local, inmigración y leyes, turismo, eventos, sociedad, deportes, estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente todos los jueves cada semana. El mejor medio para anunciarse entre la comunidad hispanohablante es Express News. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues, ¿qué es lo que te gustaría ver con la comunidad hispanohablante? Sí, bueno, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, bueno. No solamente con su música, sino con la letra, con el peso de tus canciones. Eso fue bastante impactante para ellos. De hecho, fue uno de los comentarios que destacaron ahí. ¿En qué te inspiras entonces para seducir y para cautivar a la gente? Bueno, primero que todo lo que yo hago, casi siempre lo que yo hago son letras reales, historias reales, bien sean historias mías o historias de terceros, de otras personas. Me baso para hacerlas en temas para que dejen algún mensaje positivo. Usted viene de la Mesa, Cundinamarca, una región más o menos de clima cálido, no tan caliente. A veces sí, a veces no. La conozco muy bien por efectos de también ser colombiano. ¿Qué lo trajo aquí a Londres desde la Mesa? Bueno, yo realmente, yo nací en la Mesa, más nunca me crié en la Mesa. Pasé escasitamente tres días en la Mesa. O sea que fue un accidente. Sí, exacto. Fue algo que ocurrió antes del tiempo, llegué antes del tiempo yo creo. Yo iba, bueno, realmente yo me crié lo que fue entre Bogotá y municipios cercanos a Bogotá, ledaños a Bogotá. Sí. Yo vine aquí a Londres la primera vez cuando tenía 13 años, vine por un mes de vacaciones, me gustó mucho y pues después se me dio otra vez la oportunidad de volver a mis 19 años y pues desde ahí llevo hasta acá, ocho años ya. ¿Y cómo empezó con el mundo de la música? Con el mundo de la música, bueno, realmente a mí la música siempre me ha gustado, desde que yo era muy pequeño, yo me acuerdo que hacía covers de canciones de vallenato, me acuerdo de mi primera canción, mi primer cover en la escuela fue una canción de vallenato. Sí. Me ilusioné, el vino me oro. Sí. Pero ahí empezó su... Ahí empezó mi pasión por la música, de cantar en vivo, luego seguí haciendo así fonomímicas y todo eso hasta que llegué a los 13 años que conocí a una persona que me introdujo en la cultura hip hop, donde empecé a conocer, me empezó a mostrar música, me gustó muchísimo esa cultura, realmente me identifiqué mucho porque es una cultura que habla de mucha realidad, lo que realmente se vive en la vida. Claro, es bastante de vivencias, ¿no? Porque cuando se habla del hip hop, en tu caso, pues el rap es ese fuerte, pues de pronto lo que se va contando allí generalmente parte de tus propias experiencias o de experiencias de personas que te van, que te van, pues también llevando a inspirarte en ellas, ¿no? Sí, 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 claro. Yo me baso, como te dije antes, me baso lo que es en historias principalmente mías o historias que le ha pasado a personas cercanas y la hago para que quede una moraleja, para que quede una historia, un pensamiento sobre eso. Claro. Hablemos un poquito de frenemies. ¿Por qué frenemies? Frenemies. Eso fue más o menos en el 2012, 2013. Sí, 2013. En 2012 que iniciamos con Frenemies. Éramos tres integrantes. Sí. Chris Wan, Osman y yo. Frenemies es la unión de amigos-enemigos. Es como, o sea, nosotros somos amigos, pero realmente sabemos que entre nosotros hay una hermandad, pero hay mucha enemistad alrededor de nosotros. ¿Por qué hay ese tipo de cosas? Muchas veces es el mismo, la misma envidia, muchas veces es la poca unión. La competencia. Exacto, la competencia, porque aquí habemos mucho realmente, habemos muchos en el UK que hacemos música, entonces como que todos queremos ser mejores que todos. Claro, entonces eso se ha reflejado, pero ustedes pudieron convivir entonces, ¿no? Sí, nosotros pues realmente el grupo estuvo bueno y todo, nos fue muy bien. Estuvimos en el concierto de Don Omar también, abrimos el concierto de Don Omar. La gente le gustó porque trajimos una propuesta musical un poco diferente, trajimos la propuesta musical un poco de lo que fue el merengue urbano. Y pues en esa época empezamos a sonar mucho con eso, entonces ahí fue lo que fue Frenemies. Claro, o sea que con el merengue urbano ahí, digamos, tuviste ese lanzamiento, ese crecimiento, pero ¿y qué pasó después? ¿Por qué no siguieron? ¿Se volvió más enemis o qué ocurrió ahí? La verdad hubieron unos pequeños problemas internos. Se fue Frenemies y quedó enemis. Exacto, lastimosamente sí, no nos supimos enfocar los tres en problemas, lo que fue problemas musicales con problemas de pronto ya fuera de lo que es el grupo y mezclamos las cosas y realmente no funcionó, entonces como para no crear enemistades, para no crear enemis, entonces decidimos dejar las cosas así. Muy bien, o sea, para seguir con la amistad pues hubo que sacrificar la otra parte. Pero tú has hecho como el ave fénix, todo el tiempo terminabas una cosa y revivías otra vez y volvías a salir y en este caso pues es un ejemplo de eso, ¿no? Que no te quedaste con simplemente, bueno, no funcionó el fracaso, sino que lograste después con tu propia motivación resurgir otra vez. Sí, claro, aunque como, bueno, paré como dos años aproximadamente, dejé de hacer música, me empecé a dedicar de pronto lo que fue más al trabajo, a mis cosas personales, después volví otra vez con otra propuesta diferente que fue reggaetón un poco, aunque pues soy, o sea, soy más full rapero que de pronto hacer reggaetón o algo así, pues también lo hago porque no me gusta estar en la monotonía o de pronto es simplemente un ritmo y ya está. Experimentar otras cosas también, ¿no? Entonces, bueno, ya regresé con eso y otra vez estaba así como que no muy enfocado en la música, pero ya quiero este año, lo que ha sido el 2019, he querido estar un poco más activo en la música nuevamente. ¿Qué diferencia hay entre urbano, reggaetón y rap? Bueno, el género urbano en general abarca lo que es ya los estilos, lo que es reggaetón y rap, que pues básicamente son, no va a ser lo mismo porque el rap es simplemente lo que es la cultura hip hop, perteneciente a la cultura hip hop. El reggaetón vendría siendo simplemente otro estilo de música a la cual adaptaron una base, le colocaron un tempo totalmente diferente y lo mandaron a una discoteca. Y eso es lo que, no juzgo porque también he hecho reggaetón y tengo un par de canciones así de reggaetón. Sí. Pero no es lo mismo reggaetón con rap, totalmente diferente. La gente critica siempre el reggaetón por la letra en sí, un poco agresiva, un poco violenta. Sí, últimamente. ¿Qué piensa de eso? Sí, todas las explícitas. Claro. Entonces ahora ya se habla de todo un poco en la letra y realmente lo que está pegando ahora son las letras que son, que no dejan de pronto un mensaje y las letras que son muy básicas realmente, que no tienen un buen contenido en la lírica. Claro. Pero tú crees, John, que eso es que está en crisis la producción, el talento, ¿a qué se debe eso? ¿O es que la gente siempre está simplemente produciendo porque es algo de alto consumo y ya, para hacer dinero? Ese es el problema. Se está perdiendo como el arte ahí. Todo es marketing, exacto. Ahorita la gente quiere consumir algo que es más vacío y no quiere de pronto ponerse a escuchar temas que te dejen un mensaje. No digo simplemente rap porque hay canciones en otros estilos, en otros géneros musicales en los cuales te dejan buenos mensajes también. Pero la gente ahorita quiere simplemente lo que son letras vacías. Claro. Y el mensaje vacío pero con alto impacto para que tenga buena demanda en el mercado. Exacto, sí. Aparte, como te digo, el beat también ayuda mucho, la producción. No simplemente es el artista, también lo que son, detrás de un artista y un gran artista hay muchas personas involucradas que son como, por ejemplo, los beatmakers, los productores. O sea, hay mucho lo que conforma a un artista para llegar a ser grande. O sea que es más trabajo de técnicas y de técnicos y de software y de productores y del artista metido en ese mundo. Yo diría que es un 50% y un 50%. El 50% del artista porque si tú eres un buen artista pues también tendrás la idea de componer tus temas, tus flows y todo eso. Pero si tú no tienes, digamos, una muy buena producción, obviamente te va a costar un poco más. No, obviamente no es que no vas a poder pero te va a costar más que tener un buen equipo de trabajo contigo. Claro. Hay temas de tus producciones más recientes que están sonando. Uno es aquella historia, desahogo y perdón. Yo he tenido la oportunidad de escuchar en vivo, perdón. Y la verdad me emocionó muchísimo lo que decías, me llegó bastante el mensaje. El rap quizás es un estilo de música que no le gusta a todo el mundo y eso se entiende. Es como cualquier otro estilo. El bolero le gusta a uno, no le gusta al otro. Incluso estos temas, estos estilos urbanos están bastante cuestionados. De pronto no por el ritmo que tienen sino por el contenido, el mensaje. En el caso de John Flava pues ha logrado transformar eso en mensajes. Y lo más importante es que son mensajes que le puede llegar a los jóvenes. Que es donde queremos también, que sentimos que están un poco abandonados. Y con esta situación de violencia pues quizás ese trabajo que tú estás haciendo desde tu inspiración también podría tener un impacto positivo en los jóvenes. Así que, por ejemplo, ese tema de perdón va también directo a estos chicos que están un poco descarriados quizás. Exacto. Perdón también fue basado en historia personal mía. Es un tema que se lo dediqué con mucho amor y todo y se lo hice a mi mamá. Especialmente a todas las madres, pero pues especial, especial a la mía. Porque obviamente fue basado en mi historia y sé que cuando yo cuento esta historia las personas pueden estar pensando, ok, tal vez podemos cambiar esto, no, dejemos de ser así. Porque realmente cuando uno escucha música o uno escucha un tema que le llega realmente al corazón, al alma, uno dice, tiene razón. Uno empieza a recapacitar un poco. Claro. Y no sé si te atreverías a Capela regalarnos un pedacito de esta canción porque de verdad que a mí me gustó muchísimo y yo sé que pues cuando lo escuchen y conozcan un poco, claro, lo vamos a hacer sin la música, pero ¿es posible hacer eso, John? Vamos a hacer el coro. Un capelazo. Desahogate con el perdón. Ok. Perdón, perdón. Madre mía, pido perdón. Yo sé que no fui bueno y te pido perdón. Por las veces que he fallado te pido de corazón. Bien. Bueno, un poquito más, no seas pichirre. Un poquito más en letra porque es que hay una parte. Más perdón, más perdón. No, porque es que hay partes que son de verdad directo a ese sentimiento de los hijos que a veces son un poco rebeldes, de lo que dice la letra es un poco, y ahora está arrepentido y viene a pedir perdón, ¿no? Un recuerdo aquel día de esa amarga despedida, tus lágrimas cayendo recorriendo tus mejillas, el tiempo pasa y pasa y todavía lejos me encuentro, no importa la distancia, en el corazón te llevo, madre mía. I'm really missing you, I just wanna say, no one is like you. Me faltan tus regaños, tus consejos, tus palabras, esas voces de aliento que a mí tú me brindabas día a día. Luchabas por mi vida, tratabas de sacarme de una oscura melodía. Bravo, gracias, gracias, muchísimas gracias. Porque es que precisamente esa canción, pues dedicada a las madres, tiene todos estos temas a los que mencionaba antes, sobre el día a día de los jóvenes, de lo que pasa, de que a veces uno es un poco rebelde, y las madres ahí siempre entregadas, apoyando a uno en todas las circunstancias, esperando sin dormir, que uno llegue y regrese a la casa, que esté todo bien, que ya comiste hijo, que está... O sea, yo me lo imagino la situación porque es así la realidad de nuestros países. Y pues a veces los hijos se tratan de ir por otros lados y hay que a veces como que traerlo, y hay que ser a veces la mala, pero al final pues los hijos entienden la situación. Sí, claro, obviamente en esa época, en la época de la vida loca, uno no comprende que los padres realmente tratan de sacarlo a uno de una oscura, de decir, de un lugar oscuro, de la calle, de los problemas y todo eso. Ya ahora que yo ya tengo una hija, ya también me pongo a pensar, mira, sé que mi mamá estaba actuando correctamente y yo pensaba que ella era como mi enemiga, como que ella no me quería y todo eso, pero obviamente uno ya tiene que analizar y ponerse a pensar y cambiar todos esos aspectos. ¿Por qué John Flewa? John Flewa, bueno, John Flewa... Este nombre, me acuerdo que eso fue atrás en el 2010, un saludo muy especial a un amigo mío que me ayudó a escoger el nombre, Stan, también un artista de Bogotá, Colombia. Sí. Y bueno, porque yo siempre digo, yo creo que siempre voy a tener mi, no mi inmadurez, pero sí mi niñez dentro de mí, o sea, realmente siempre he tenido como que esa mente joven, por madura, pero joven. Sí. Entonces, y Flewa es una combinación entre flow y sabor. Ok. El chico, el sabor. Exacto, algo así. El flow y el sabor. Exacto, el flow joven, siempre joven. Claro, con ese espíritu joven. Ahora, cuéntanos un poquito de desahogo de este tema también y después pues tienes que comentarnos dónde podemos ver tus videos, dónde podemos saber más de tu música, de tu trabajo. Bueno, desahogo. Desahogo lo hice, lo grabé en Colombia justamente cuando viajé otra vez de vacaciones en el 2017, fue totalmente basado en mi historia, cómo me sentía en ese momento, fue un tema que realmente me sirvió para sacar muchas cosas que tenía dentro de mi corazón, muchas cosas que realmente me estaban como martirizando y estresando y no encontré mejor solución que hacer un tema, narrar mi vida, dejar mi experiencia, lo que fue ahí. Obviamente, uno no, como dice uno, no cuenta todo lo que uno hace, pero da sus pequeños consejos para que la gente los coja. Claro que sí, ¿y a dónde lo podemos ver? Bueno, la gente me puede escuchar en YouTube o en el SoundCloud, como Young Flava, me pueden encontrar, Young, de joven, y Fleva, F-L-E-U-V-A, Young Flava Music en Instagram, así que me pueden encontrar, buscar y escuchar toda la música. Ahí están los videos en YouTube, están los temas en MP3 por SoundCloud y por Instagram yo subo algunos freestyle, así de vez en cuando también, que realmente nunca los convierto en canciones, sino simplemente quedan en freestyle. Claro. Bueno, entonces para finalizar, Young, un mensaje a los jóvenes, a los jóvenes que están con la música, que también te han acompañado en este trayecto y pues que también luchan por salir adelante y poder, digamos, no sé si tú esperas, digamos, convertirte en famoso y vivir de la música, pero por lo menos que sigan, que sigan esa emoción y ese sueño de expresar lo que sienten a través de su canto. Bueno, le quiero mandar un saludo especialmente a todos los artistas latinos en el UK y todos los que están esforzándose por sacar la música. La música es algo que realmente nos libera a nosotros. Nosotros sigámoslo haciendo con amor, no lo hagamos por llegar a ser famosos, sino hagámosla por dejar un mensaje, por llegar a dejar algo en la mente para que la gente piense sobre eso. Claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también agradecimientos de parte de Marta Inestrosa, que bueno, que dice que también que es importante el trabajo que haces. También Mirta Osorio dice, me gusta lo de dejar mensajes positivos. Eso es lo que necesitamos hoy día. Saludos también de Nancy Elena Mocampo. Saludos a John Fleiva. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por venir y estar con nosotros y compartir un poco de tu historia. Muchas gracias a ustedes realmente por la invitación nuevamente y me siento muy orgulloso y muy contento de estar aquí en Express News. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Express News. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes, que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Biel, agua con colágeno. Estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras. Con deliciosos sabores, únicos y naturales. Adquiera Biel en Londres, trayendo los beneficios del agua con colágeno. Llamando al 07-947-79-2277. Biel, agua con colágeno. Arrendamientos Global Multiservices. La forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del Underground. Llámanos al 0203-0049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices. Su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. El consumo de drogas es una lección que sus hijos pueden hacer, pero una lección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. Global P&G. Contadores y consultores. ¿Desea iniciar su propio negocio? ¿Ha manejado sus impuestos de manera eficiente? ¿Busca estrategias para impulsar el potencial de su negocio? ¡Consúltenos! ¡Garantizamos su servicio confidencial! ¡Serio y profesional! ¡17 años sirviendo a nuestra comunidad! ¡Impuestos, importaciones, inversiones, contabilidad, global P&G! ¡Hablamos español e inglés y portugués! Marta Inestrosa, gracias por sus comentarios y por mantenerse informada. Igualmente para Mirta Osorio, gracias Mirta. Sabemos que siempre está acompañándonos. Y un saludo muy, pero muy especial con un abrazo fraternal para Susana Posada, allá en Costa Rica. Es compañera de Labores y de Universidad. Un abrazo enorme acá desde Londres. Igualmente también para Nancy, Elena Mocampo y para todos los que nos siguen y comparten esta transmisión. Bueno, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos actualizar un poco la situación en Perú. Recuerden que este lunes el presidente Martín Vizcarra votó por suspender el Congreso y como una reacción en cadena, pues el Congreso hizo lo mismo en el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra lo suspendió por un año como mandatario. En este caso, pues se produjo como reacción inmediata por parte de todo el Congreso de la Asamblea, pues el nombramiento de Mercedes Arauz. Ella, bueno, la vicepresidenta pasaría a ser la presidenta de Perú. Pues ayer, tarde en la noche, ella a través de su cuenta de Twitter presentó su renuncia. Dijo que estaba renunciando de manera irrevocable y que de esa manera estaba declinando al cargo de presidenta de la República. No podía quedarse como presidenta encargada luego de esta decisión que se había hecho con la disolución del Parlamento. Dice textualmente, espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. Así que estas son las declaraciones de Arauz luego de haber sido nombrada como presidenta encargada y, pues, luego de esta decisión de, pues, evitar este cargo de manera irrevocable. Y, bueno, ya para finalizar, pasemos un poco a la parte deportiva. Tomdan cayó en el marco de la Champions League. Siete goles por dos frente al Bayern. Sergei Yanabri se convirtió prácticamente en la pesadilla de los esports de los blancos del norte de Londres porque prácticamente desbarató todo el esquema de Mauricio Pochettino. La noche comenzó muy bien para los esports, pero ya sobre la final del partido, en la segunda parte, prácticamente el Bayern demolió al Tom Danespor por este marcador. Le Badonsky y Ganabri sellaron el llamativo marcador a los ochenta y siete y ocho minutos del partido, convirtiendo prácticamente en una pesadilla la o el desempeño del Tom Danespor en el marco de la Champions League. Bueno, para finalizar, queremos también aprovechar y saludar a Jenny Andrea, que dejó también sus saludos a todo el equipo de Express News y también al señor José Miranda, quien está también acompañándonos en esta transmisión, muy preocupado además por la situación en Perú. Esperemos que se resuelva de la mejor manera posible y, pues, no se vea afectada la democracia en ese país. De verdad que estamos muy pendientes de lo que ocurra allá, así que atentos también a los comentarios de ustedes sobre la situación en Perú. Con esta información y esperando que ustedes, pues, nos acompañen nuevamente mañana a la una de la tarde con una nueva emisión, nos despedimos todo el equipo de Express News. Hasta mañana. Feliz tarde. Este es el programa Radial, número uno de la gran familia hispana en el Reino Unido. Programa del primer periódico comunitario de las Islas Británicas, Express News. Las voces de los personajes que son noticias volverán en una nueva emisión con los hechos más importantes.